Y hablamos de que hoy hubo una jornada de educación, se llevó a cabo en Gualeguaychú, participaron más de 800 docentes, estuvo acá en la ciudad el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller, y escuchamos. Estas jornadas que son las quintas que se realizan en la provincia, en el 2018 venimos llevándolas adelante, en esta ocasión el lema es por una educación justa, democrática y de calidad, que de alguna manera es lo que buscamos como objetivo, es decir, nosotros lo que vamos a trabajar, o venimos trabajando desde el miércoles en Paraná, es que tenemos que ir modificando, mejorando en la enseñanza y en el aprendizaje en nuestras escuelas para lograr lo que queremos, que es formar ciudadanos y ciudadanas que crecen de nuestra escuela a lo largo de los 14 años de educación obligatoria, preparados para el mundo del trabajo, que justamente se ajusta en el sentido de que todos tengan la oportunidad de estar incluidos en la escuela y recibir los aprendizajes necesarios, y de calidad en el sentido también, como decía, de estar a la altura de las demandas de este tiempo, digamos, construir una escuela que pueda leer los desafíos del siglo XXI en términos de lo que significa la tecnología, lo que significa vivir en esta sociedad de tantas incertidumbres, de tantos cambios profundos, a los cuales la escuela muchas veces tarda en adaptarse por su propia estructura, pero bueno, estamos trabajando en eso, creo que vamos en un buen sentido, gracias obviamente al compromiso que demuestra, el hecho de tener siempre lleno cada vez que hacemos estas jornadas, y la inquietud y el compromiso de los docentes de estar presentes, escuchando, reflexionando y pensando de qué manera implementar esto que hacemos en las aulas. Bueno, nosotros cerramos el 2022 con la universalización de las 25 horas como piso de tiempo de clase en nuestras escuelas primarias, no fue tan significativo porque fue el último mes de clase donde se universalizó, pero bueno, este año justamente para nosotros es el de la consolidación de esa propuesta que para nosotros no es un programa, sino que fue un esfuerzo enorme, conjunto entre la provincia y la nación el año pasado, que por primera vez desde el año, desde 1884, digamos, cuando se estableció la escuela primaria básica para todos los argentinos, cambia en su formato, pasa de tener 4 horas a 5 horas diarias, para todos, como piso, obviamente con el horizonte de tener jornada completa, y fundamentalmente ver de qué manera esa cantidad de tiempo que sumamos, que en el año van a ser 38 días más de clases, esa hora a lo que teníamos antes, se transforma también en calidad, en mejor, en aprovechamiento del tiempo para que nuestros chicos, fundamentalmente en la escuela primaria, lleguen a tercer grado sabiendo leer y escribir correctamente, ese es uno de los temas de trabajo en estas jornadas, y en segundo lugar también mejoren sus aprendizajes de matemática, que son el otro punto que para nosotros es preocupante y sobre el cual estamos poniendo fundamentalmente el foco. Vamos a justamente lanzar otros programas este año, como el sistema de alerta temprana de abandono escolar, que es un dispositivo digital con el cual las escuelas van a tener una alerta de los chicos que están en riesgo de abandono, y a su vez vamos a dar respuesta a eso, porque vamos a tener becas específicas para eso, vamos a tener tutores que acompañan durante el año a los chicos en riesgo, y también tutores que van a acompañar durante un mes, antes de las mesas de examen, a los chicos que tengan materias previas o que tengan que rendir en mesas de exámenes. Bueno, para finalizar, es tiempo de paritaria, si sabemos que lo que se está pidiendo es, bueno, igualar a la inflación el salario docente, esto, ¿cómo se trata y cuál es la expectativa? Bueno, nosotros en ese sentido, con ese objetivo, que fue el mismo del gobierno provincial el 2022, no solo que iguales, sino que la pauta supere la inflación, vamos a trabajar este año, es por eso que el miércoles tuvimos la primera reunión paritaria del año, y si bien nos hablaron de números, aún se dio ese marco, ¿no es cierto?, de un diálogo que ha venido siendo de mucho respeto, de mucha confianza construida, porque entre las partes lo que vamos a buscar, obviamente, es tener un horizonte de previsibilidad para el año, en lo posible, así que bueno, vamos a seguir dialogando y esperando que el 27 de febrero sea un día de fiesta en todas las escuelas centrarreanas.